El Partido Socialista de Vizcaya continúa con sus actos de campaña electoral y hoy se ha acercado hasta Baracaldo para reunirse con los responsables de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral, con quienes han hablado del futuro de los trabajadores y del empleo de calidad, basándose en la formación dual. Que hagamos ese mix entre nuestras escuelas de formación, que hagamos ese mix realmente con las empresas para que no esté ocurriendo lo que se nos dice, que hay empresas que nos dicen que no pueden obtener gente con la cualificación necesaria para ser contratada. Y mientras tanto vemos que los jóvenes evidentemente se tienen que ir de aquí. Paremos esa hemorragia de que la gente o los jóvenes tengan que irse y busquemos en esta cualificación, en esta formación dual, evidentemente la solución a su empleabilidad. Los socialistas han hablado de la margen izquierda y la zona minera, lugares afectados por la crisis económica y la falta de empleo entre sus ciudadanos. Ya basta de cierta hipocresía, de compararnos con los temas de desempleo y decirnos que todo va bien, ¿no? Cuando aquí tenemos ejemplos de desempleo de más del 22% de media. Y han dejado claros cuáles son sus compromisos para luchar contra las actuales cifras del paro. Luchar activamente contra el fracaso escolar. Acercar todas las escuelas que tenemos y las empresas que tenemos en la margen izquierda en esa realidad de buscar una formación adecuada a sus empleos. Tenemos el índice en la margen izquierda y zona minera de personas de más edad. Tenemos que aprovechar esa oportunidad para apoyar los empleos que se puedan crear, evidentemente, desde esa atención que requieren. Además, el Partido Socialista de Vizcaya apuesta por la inversión en las denominadas zonas económicamente desfavorecidas. En dos líneas. Una, invertir en innovación en las empresas existentes, porque no las podemos dejar escapar. Apostemos también por las nuevas industrias. ¿Por qué? Porque es básico que lo hagamos. Siempre lo decimos, pero ¿por qué no un parque tecnológico en la margen izquierda y zona minera? ¿Por qué no un parque tecnológico en la margen izquierda?